Hola, ¿cómo están? ¿Tanto tiempo? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos a este encuentro de prácticas del lenguaje, de inglés y del profesorado de primaria. Espero que les sirva, sigo admitiendo, personas, así que estoy muy contenta de estar con ustedes y que ustedes puedan estar acá, y los que no pudieron estar en este encuentro, con el video nos vamos manejando, pueden hacer preguntas, y ahora siéntanse en la libertad de destrabar el micrófono y hacer preguntas, si ustedes ven que algo no les cierra. Para hacer un poquito más, como íbamos a hablar de video poesía, y poesía, perdón, de poesía ilustrada, preparé una pequeña, una sencilla presentación que después se las paso. Porque tiene muchos enlaces, a muchos no, pero tiene dos o tres enlaces, también para que vean que pueden profundizar aquello que más les interesa. La temática que había pensado como para definir este encuentro, era arte, ilustraciones y textos. ¿Están viendo? Sí. Bien, y empezamos por el ABC de la relación imagen-texto, que el ABC de nuestra cultura, de la cultura occidental, son los manuscritos iluminados. Y los manuscritos iluminados, tiene que ver, justamente la palabra iluminado, tiene que ver con dar luz. Con dar luz y con poder hacer ver algo que todavía no se ve de la misma manera en el texto escrito. Que es complementar, hacernos entender, ayudarnos a ver algo que si no, no hubiéramos visto. Y por eso remarco, como si estuviera con el marcador, esto de iluminado. De mostrar algo que todavía no dice el texto, o que nos parece muy importante, y por eso lo remarcamos. Entonces de ahí esto de remarcar. Si voy rápido, me dicen, pero no los quiero aburrir, porque sé que a esta hora del día es difícil estar, y entonces bueno, quiero que nos podamos entender. Va, que no los quiero aburrir. Y bueno, no sé si están viendo una imagen de William Blake, donde definimos un poco qué es el arte. que las artes visuales son también una forma de conocimiento. Pero que apela a los sentidos, de diferentes maneras. Y todo esto se entremezcla en las producciones. En este caso, William Blake hacía él mismo sus imágenes, a través de una técnica que hoy nos parece muy difícil y antigua, que es el grabado. Pero que en su momento, cuando él vivió, era una de las técnicas más modernas que había de impresión de imágenes. Entonces, se los cuento, porque vamos a decir, uy, qué fácil, qué rápido, cuando veamos cómo podemos incorporar el texto a la imagen. Y uno compara con los artistas ya consagrados de la poesía ilustrada, y dice, ellos se tomaban mucho más trabajo. Pero ellos en realidad también usaban la mejor tecnología que tenían en su momento. Entonces, no hay que sentir que porque hacemos algo con un editor en la computadora, estamos haciendo algo que ve en contra del proceso artístico. Porque los artistas usaron la mejor tecnología que tenían. Para William Blake, el grabado era la manera más rápida de transmitir su idea, y de poder reproducirla. Porque a través de una chapa, que tenía ese dibujo, podía ir realizando muchas copias en papel. Entonces, eso también es algo que tenemos que saber. Que nuestros tiempos son otros, nuestras tecnologías son otras, y que no tenemos que sentirnos mal por usar tecnologías que sean más rápidas. Y en la primera imagen veíamos una relación más metafórica entre los textos, que yo creo que algunos ya los conocen. ¿Puede ser? ¿Está bien que los conocen algunos? Sí, sí. Y algunas otras son más literales, o representan un momento, es una foto que nos ayuda a marcar aquello que el autor quiere que nos quede sí o sí preciso. Porque yo me puedo olvidar, o puedo leer mal una estrofa, pero al tigre lo veo, y lo que veo no me lo olvido. Entonces, cuando ustedes trabajen sobre sus propios textos, puede pasarles que quieran poner todo, todos esos significados, toda esa riqueza de pensamiento que ustedes desplegaron en los versos. Y que tal vez, si intentan poner todo, les quede algo que esté muy enroscado, con demasiada información. Entonces, no tengan miedo a decir, en este poema voy a seleccionar esto, esto es lo que quiero que quede en el recuerdo de la imagen. Y con el texto, desarrollo la idea. Pero no tengan miedo a quedarse, no sientan que es incompleto, que la ilustración tiene que contar exactamente cada una de las ideas que dice el texto. Porque en ese caso, lo que les pasaría es que les quedaría demasiado recargado y con una relación entre el texto y la imagen, que si las dos cosas dicen lo mismo, ¿para qué hacemos el texto? Pongamos la imagen. La gracia es que se vayan intercalando entre el texto y la imagen y que se complementen, que se iluminen. no que se repitan. Así que eso es importante también para que no se abrumen queriendo poner hasta el último detalle en la imagen. Porque puede no ser necesario. Entonces, si ustedes están viendo, sigo admitiendo, gente, dice, el arte, como todo proceso, no es más ni menos que una construcción significante. Entonces, si logramos construir ese significado, tenemos que estar conformes. ¿Sí? Y no perseguir el detalle literal de que cada frase tiene que tener una parte de dibujo. ¿Sí? Y acá les puse ejemplos de artistas actuales que trabajan con editores. Esta artista se llama Belén Sturla y trabaja también sobre tela. Y el poema que ilustra se llama De tú a tú. y ella dice con mucho respeto primero me dediqué a conocer cada verso para que después surgiera la imagen. Ustedes ese conocimiento del verso ya lo tienen porque son ustedes los autores. Entonces, ¿quién mejor que cada uno de ustedes mismos para saber qué es lo más importante? Como era para William Blake el león o el tigre, perdón, siempre digo león, el tigre, bueno, ¿qué es lo más importante para ustedes? Ustedes son los que definen eso. Pero también tenemos otra forma de ilustrar, estuvimos hablando del grabado, de una placa que estampa, de conocer bien la poesía, y acá tenemos las ilustraciones de Emilia Piñón. Y abajo les dejo un enlace a un video que dura 15 minutos que es de ella y que ella cuenta cómo lo hizo, que también estudió caligrafía, que trabaja con acuarelas, que trabaja con crayones, o sea, hace técnica mixta. Y todo lo que es letra lo hace a mano. ¿Por qué les cuento esto? Porque si ustedes no se sienten seguros con con un editor, lo pueden hacer a mano. Pueden agarrar una hoja canson grande, si lo hacen a mano, ¿qué les recomiendo? Que lo hagan más o menos del tamaño del doble de lo que sería escribir en una hoja común. ¿Para qué? Para que cuando les sacan la foto y lo digitalizan, se ve con mucha más pureza la línea, si hay algún detalle, se desaparece. Y ustedes pueden trabajar de alguna manera con más soltura con la mano, si van a hacer una acuarela, si van a pintar con crayones, si van a pintar con pinturitas. Cuando sea chica, se reducen las imperfecciones, por decirlo de alguna manera. si lo van a hacer manual, por ejemplo, si tienen un poema de tres estrofas, con la hoja canson número cinco, alcance y sobra. Pero esto es un detalle interesante, no trabajen en el mismo tamaño, en el tamaño de la escritura común, porque después van a encontrar imperfecciones que no les van a gustar. Entonces, esto es un detalle, pero que los puede ayudar. Y fíjense que Emilia no usa renglones derechos y que va jugando entre el texto y las sensaciones. Tampoco define dibujos muy estrictos, sino que juega, que tiene una relación entre la figura y fondo que va y viene. Que esta es otra de las cuestiones que ustedes tienen que definir. en cambio, en este, que es una obra muy sencilla, que es una poesía para niños, tienen una relación figura fondo, donde claramente se nota que es la figura, que cuál sería la figura. el agua, los peces, los peces, y el texto dónde estaría, en el fondo del mar, en el fondo del mar, y qué estrategia usó para darle vida a esta imagen tan simple, y la se lo hagan un lado. Claro. Y es una técnica de collage, ¿no? Exacto. Fíjense, collage con papel de diario, crayones o pinturitas para el sol y las algas, y las letras en curva manuscrita. Fácil, fácil. Y se entiende lo que ella quiere transmitir. Sí, sí, a la perfección. Claro. Fíjense, ¿por qué les muestro esto? Porque, para que sepan, que hay veces es encontrar el recurso que se corresponde con mi idea. Cada uno sabrá qué tiene en su casa, con qué le gustaba dibujar, para ver si prueba hacer collage, o si prueba hacer una acuarela. Igual les voy a mostrar con editores de celular, porque también ustedes pueden decir, no, yo quiero la letra de otra manera. Pero ahora les voy a pedir que alguno de ustedes se anime a leer qué dice acá. peace and quiet y es lo mismo verlo con remarcador que con letras chiquitas cómo leerían el de las letras chiquitas a ver a ver Valeria y alguien que lea el primero peace and quiet el que tiene amarillo claro peace and quiet claro y el que tiene letras redondas el último peace and quiet y a mí el que más me enreda es el de las letras que se enroscan porque si yo quiero decir peace and quiet y me cuesta y me cuesta leerlo porque me cuesta ver que se enrosca la letra digo cómo lo leo yo le pondría más cuerpo a ese peace and quiet más espacio entre las letras para poder leerlo claro y es el preludio de algo misterioso yo en el de las letras que dibujan antigo que viene después es verdaderamente peace and quiet o está queriendo decir que después va a pasar algo guau dependerá pero ustedes reconoce ser me avance demasiado reconocieron el dibujo el autor o la autora se dio cuenta que era su propio dibujo de peace and quiet lo hicieron hay hay estudiantes que hoy no pueden participar pero sí hicieron producciones claro es material de ustedes esto peace and quiet y para mí es un solcito y un signo de paz pero había más cosas no sé si es una luna y hay una onda fíjense con muy sencillos elementos cuántas cosas nos pudo sugerir y esto es alguien de ustedes un poeta aún no consagrado ahí voy a bajar y tal vez se encuentra tal vez no y la obra dice dos palabras the rose the rose y dice ella o ella bien y nos habla la imagen sí es una rosa es una rosa claro tiene algo si no dice rose I don't know if I see a rose o sea para mí la rosa yo la veo pero también es como a ver como las líneas que salen para afuera de la rosa también hace parecer que es como pudiese llegar a ser a web una telaraña sí yo que estoy cayendo en un pozo lo que veo es un pozo ciego un aljibe veo un tornado la rosa está el triángulo es la rosa yo vi un ojo y el rayo es como si fuese la pata de la araña que se está acercando para mí es un sol y un ave y una rosa sí sí se vio parecido muchas cosas sin embargo porque es un dibujo todavía inacabado porque porque fue la primer parte del ejercicio del juego que yo les mandé por whatsapp pero cuando dice de rose uno empieza a asociar con que tiene que ver con que tiene que ver una rosa si le sacáramos esa palabra hubiésemos hecho muchas más hipótesis del aljibe de un sombrero visto de arriba y un viento que voló porque entonces vamos a pensar que hubo una tormenta entonces esa relación que va y viene entre las palabras y los textos es lo que nosotros tenemos que como direccionar en la videopoesía ¿y qué dice acá? showing ¿y qué significa? ¿mostrando? no sé ustedes son los de inglés yo no sé ¿mostrando? showing a no ser que le dieron otra definición como hacía Shakespeare pero ¿y qué nos muestra? una nariz con un ojo una cara parece una cara y también parece un gusanito la boca sí yo leí que era el mago de Oz también el mago de Oz porque dice Oz y hay como un espantapájaro sugerido con la nariz ¿dónde dice Oz? a ver en otra diapositiva hablo de de los mensajes ocultos pero sí yo también había pensado en el mago de Oz pero no lo había no lo había visto conscientemente bien entonces pero digo les di ¿cuántas consignas les mandé por Whatsapp? porque acá veo que surgió a ver ¿quién dice? digan no que nos diste tres consignas nada más o sea cuatro no sé tres cuatro y después como la última fue o sea seguí uniendo como vos quieras con líneas y y eso ¿y qué pasa con esa unión que ustedes hicieron? ¿se habrá dado esta cuestión de esta construcción que estaba al principio del Power que dice esta construcción de cultura que cada uno va construyendo una idea un significado y un mensaje bueno esta actividad que nos mandaste para hacer yo vengo haciendo este tipo de actividades desde chiquita hacemos mamarrachos en una hoja y dentro de este mamarracho encontrás formas y figuras y la interpretás como uno querés y creo que sí es parte justamente de la interpretación que tenemos con todo lo que tenemos de nuestro contexto de nuestra historia de lo que nosotros podemos ver creo que sale en la página claro pero fíjense que personales que somos que cada uno pudo a cada uno esas mismas formas que era el círculo el rayo el triángulo la onda les sugirió desde paz hasta mostrar hasta una rosa y que esa palabrita complementa la imagen porque si no dijera showing uno dice incluso hasta formas geométricas hasta la lombriz pero nos nos va haciendo cerrar esa idea y acá otros ejemplos de ustedes pero qué pasó qué le agregué color color y acá no fui a lo artesanal fui a lo tecnológico pero a lo tecnológico muy sencillo al celular ¿saben con qué lo edité? con whatsapp en este mismo power atrás les muestro como el paso a paso por las dudas por si no les queda claro con los stickers de whatsapp ¿vieron que ustedes tienen el arco iris? con los emojis bueno si lo abrís entonces donde estaba la curva le puse color ahora fíjense como nuestra cultura usa cotidianamente estos juegos de palabras si al fantástico le saco la fanta porque me quedó de costado se une al triángulo y es otro significado deja de ser fantástico fíjense voy bajo acá está esperen que vuelvo para atrás tenía dos este este quería mostrar fíjense yo había pensado también en el mago de dos o en el tema de de la sorpresa al final del arco iris pero pero eran las mismas formas que tenemos acá la curva el triángulo el rayo el círculo y como lo modificamos fácil fácil que hice para modificar los trabajos de ustedes y se podrían haberme los enviado en fotos y me lo enviaron en un archivo que era paint entonces hice captura de pantalla y foto y ya cuando tienen foto con el celular automático cada vez que lo envían o se lo envían a alguien de confianza que va a ver esa evolución de envíos o se generan un grupo yo por ejemplo tengo un grupo donde estoy sola que se llama archivos y ahí hago todas las modificaciones y si quieren esto está hecho con el celular copio el texto de Word lo pongo en Whatsapp y se lo incorporo a la imagen ¿alguna vez incorporaron texto a imágenes en el Whatsapp bueno entonces se los explico porque es muy fácil porque hay veces uno se siente perdido en las tecnologías y en los programas en este caso trabajé con un poema de una artista contemporánea que se llama Belén Hernández y que ella me invitó la conocí en las redes de casualidad y me invitó a este a leer su poesía para hacer un video poema entonces bueno practiqué muchísimo porque no era mi expertise me dijo en una parte me dice que persona voluntariosa que sos me quiso decir que dura que sos y me dice seguí practicando con esto con esto otro hasta que lo hicimos entonces ella le puso imágenes y armó un video poema le puso imágenes le puso música si quieren se los comparto para que lo vean pero el poema era muy sencillo y me parecía muy lindo como para mostrar una ilustración y cuenta esto informal es aquel ser o aquella sensación que aparece en una fiesta y que empieza a moverse y a bailar con todos y entonces ¿qué hice? Capturé un momento del video poema como yo tenía el texto en Word porque lo había estado practicando copié de Word a WhatsApp y de WhatsApp se lo incrusté en la captura de pantalla y ya lo tenía ilustrado que había tenido que prever que el sector donde iba a poner el texto fuera un poco más despejado visualmente que otros lugares y acá tengo otra opción que ahí no terminé de hacerlo porque lo estuve haciendo hoy las letras son de los catálogos de letras se llama informal o casual la letra y articula con la imagen y se puede leer y hay un vínculo entre lo que se muestra y lo que se lee así que mi idea no era asombrarlos con los grandes autores porque sabía que ustedes habían visto a William Blake sino que vieran todas las posibilidades que tenían para armar la poesía me ha ilustrado siempre me confundo con video poesía porque es algo muy similar ¿cómo incluimos texto? solo con el whatsapp es muy fácil acá tienen varios ejemplos chiquititos pero básicamente es esto cada vez que van a enviar una foto tienen la posibilidad de hacerle modificaciones eso lo tienen presente lo usan habitualmente ¿vieron cuando uno marca? cuando ustedes quieren poner una letra si quieren hacer el marco hacen la y lo estiran con los dos dedos la primera vez se les va a correr la segunda lo van a lograr y la tercera lo van a hacer fácilmente de nuevo quieren usar stickers van a stickers y agregan y así van incorporando si quieren despejar un espacio para poner el texto todo esto que les muestro acá está hecho con el whatsapp no tiene ningún programa de edición simplemente hay que tener un poquito de paciencia para mover con los dedos las imágenes ¿con qué otro editor que todos tenemos se puede hacer exactamente lo mismo que además pueden copiar y pegar y poner el texto entero con instagram con las con las historias de instagram con las historias exactamente con las historias tanto de instagram como de facebook pueden hacer exactamente lo mismo y pueden copiar y pegar y pueden decidir si quieren que tenga margen a la izquierda margen a la derecha o al medio así que ustedes si quieren unir una imagen dibujada a mano con una letra que sea de computadora lo pueden hacer de esta manera si quieren hacerlo todo manuscrito también vieron que se puede la recomendación si lo van a hacer todo manuscrito es que lo hagan más grande para después achicarlo en la foto y si lo van a hacer en computadora o en celular el tamaño es lo que dé la calidad de la imagen y la recomendación es probar probar muchas veces no crean que el primero les tiene que salir bien yo me preguntaba perdón Gaby eso también el proceso de creación porque vos como artista o como alguien que ya está también acostumbrada a enseñar esto que recomendás que uno tenga una idea en mano que vaya tratando hay formas hay recetas o tiene que ver con lo que uno va tratando mira hay algo que dicen los maestros de arte mis maestros decían cuando vos querés decir algo vas a encontrar la manera de decirlo hay veces la manera de decir lo que uno pensó primero no es la que después logra desarrollar bien entonces uno también tiene que ser flexible que si no le sale de una manera buscar otra pero en general la primera vez que uno hace una imagen o una prueba no siempre es la más satisfactoria entonces no se exijan hacer una obra excelente en una sola vez prueben tres cuatro veces con alguna técnica medianamente rápida para poder evaluar qué les va gustando más qué va mostrando más lo que ustedes quieren decir compartan con otros para constatar si lo que ustedes creen que está diciendo esa imagen es realmente lo que el otro ve porque es muy común que cuando uno tiene una idea en la cabeza la logre encontrar y uno dice pero está perfecto se nota clarísimo se nota clarísimo para mí pero para los otros no entonces traten de confrontar con la familia con amigos con el grupo de compañeros que atendés por esto eso es un muy buen consejo porque a veces cuando obviamente tenemos que hacer una tarea para el profesorado y creo que también a nuestros estudiantes les debe pasar en la escuela secundaria en la escuela primaria uno por ahí el único interlocutor que tiene en mente es el el profesor que lo va a corregir ¿no? entonces es como que está bueno esto de de pensar en otros receptores de lo que podamos producir para también interpelar si nuestras intenciones se cumplieron o se o llegan a buen puerto de alguna manera está muy buena esa estrategia ¿no? para no quedarnos solamente con la opinión de un profesor ¿sí? o la nuestra pero obvio digamos creadores en este caso de la poesía ilustrada yo en literatura infantil le diré a los hijos a los sobrinos a los a los hijos de él muéstrenle a ver que es el mejor público los mejores críticos claro que también pasa con la escritura eso o sea uno escribe más allá de la ilustrada o no ilustrada o poesía o cualquier tipo de escrito uno escribe algo con una idea en la cabeza y por ahí el que lo lee no lo interpreta porque uno lo escribe ya con la idea preconcebida antes y nada como que incluso también con la escritura está bueno que otro lo lea para ver si realmente lo que uno quiso transmitir es lo que se está transmitiendo igual creo que hay algo interesante también de la flexibilidad del mensaje o sea puede ser que uno escriba con un mensaje pero otro lo lea desde su punto de vista y creo que también esa es la belleza de la poesía es una poesía es una creación es siempre este juego esta ruptura de reglas creo que también va por ahí como que cada uno le da su interpretación uno puede creer algo y cada uno interpreta desde su claro creo que es la rebeldía de la poesía o sea claro quizás para uno tiene un significado pero para otra persona también puede tener otro significado también vamos a hacer así vamos a volver a encontrarnos en un minuto ¿sí? porque y así seguimos terminando de cerrar esto de esta diferencia entre lo que vimos que que todos lo podemos percibir de una manera distinta pero también ese vínculo del autor con de un minuto de un minuto